Akali, miembra de la Orden Kinkau, conocida como el Puño de la Sombra, la cual su deber es eliminar a todos aquellos que quieran romper con el equilibrio de las cosas. Antes de comenzar con esta historia te recomiendo ver mi video sobre Jonia, para que entiendas el contexto de la región donde vive Akali. En Jonia existe una orden que busca que el equilibrio del universo se conserve. Debe de haber Orden y Caos, Luz y Obscuridad. Esta orden es conocida como la Orden Kinkau, la cual es comandada por tres guerreros, el Puño de la Sombra, el Ojo del Crepúsculo y el Corazón de la Tempestad. Ella es uno de esos, tiene la responsabilidad de eliminar a todo aquel que amenace el equilibrio en Valorant. Akali comenzó a entrenar con su madre, cuando apenas era pequeña. Era una peleadora pródiga de las artes marciales. Su madre la disciplinó con un agotador e impecable entrenamiento, basado en un solo principio. Hacemos lo que debe hacerse. Su madre era el Puño de la Sombra en la Orden Kinkau antes que ella. Akali fue introducida en esta orden con tan solo 14 años, y no había duda que sucedería a su madre en el papel del Puño de la Sombra. Tuvo que hacer muchas cosas en esta posición, cosas que otras veían como cuestionables, o muy malas. Pero para ella era solo cumplir con lo que su madre le enseñó. Actualmente trabaja con lo que queda de la Orden Kinkau después del ataque de Zed, junto con sus compañeros Shen y Kene. La historia ha sido muy corta, eso ya lo sé, pero se aproxima un rework de Akali. Por lo tanto nos van a meter demasiada historia. Por ejemplo, ¿qué pasó con su madre? Aún no tenemos certeza de qué haya sucedido con ella. Espero este rework con muchas ansias porque Akali es uno de mis mains. Dime, ¿qué piensas sobre Akali? ¿Te gustó su historia? Déjamelo todo en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.